Los misterios del cosmos, del sol a marte, para los antiguos fue un dios. Para nosotros, es la fuente de energía en el corazón del sisma solar, el infierno colosal que genera calor, luz y vida, el sol. Su historia empezó hace más de 5 mil millones de años, una estrella gigante está muriendo. Estalla como una supernova, cuya onda de choque se extiende por el espacio hacia una nube de hidrógeno. La nube se colapsa formando anillos de gas y polvo. En el centro, se enciende un horno nuclear. Nuestro sol ha nacido. Es un coloso que retiene el 89% de la materia que lo originó. El 11% restante lo constituyen los nueve planetas del sistema solar. El imperio del sol es como una burbuja llamada heliósfera. Dentro de ella, el sol reina supremo. Más allá está el espacio interestelar. El sol es una estrella como muchas otras, y por tanto, es un faro de energía. El sol da calor y luz a nuestro mundo, y toda vida depende de él. La energía que generamos a través del combustible fósil es, en esencia, luz solar almacenada. Energía que nutrió a las plantas hace millones de años. En el centro, a 15 millones de grados centígrados, se encuentra un reactor nuclear que convierte el hidrógeno en helio. A cada segundo, el sol pierde 4 millones de toneladas de materia convertida en energía. Si le hiciéramos un corte transversal, podríamos ver la senda que sigue su energía. Desde el centro de un blanco ardiente, tarda un millón de años en llegar a la superficie. A esa misma energía, le toma 8 y medio minutos viajar 150 millones de kilómetros hasta el planeta Tierra. Es lo que llamamos la luz solar. Analizando su espectro, especialmente su red de absorción, los astrónomos descubrieron la composición del sol. 73% de hidrógeno, 24% de helio y 3% de otros elementos como carbono y oxígeno. Esta es la superficie solar, la amarilla fotósfera. Su temperatura, casi 6.000 grados, y sobre ella los fuegos artificiales de la roja cromósfera. Ahora vemos dentro de la fotósfera, gas que hierve en la superficie, y gas menos caliente que desciende. Cada burbuja es del tamaño de un país como Francia. Esto no es un girasol, es una mancha solar. Estas manchas aparecen periódicamente en el sol. Son menos calientes que la fotósfera que las rodea. Esta por su tamaño podría tragarse a la Tierra. Las manchas solares indican actividad magnética. Muestran de dónde salen las líneas de energía del sol y a dónde vuelven a entrar. El sol semeja a un rociador de jardín que forma una gran variedad de círculos magnéticos. Cada 11 años, cuando su actividad magnética llega al millón de ciclos, los polos magnéticos del sol se invierten. A la mitad del ciclo, el sol se encuentra en su máximo magnético. Sus líneas de energía son generadas por los gases que se encuentran bajo la superficie. La superficie del sol gira a diferente velocidad. En la región del Ecuador da una vuelta en 26 días. En los polos tarda 37 días. Este fenómeno deforma y distorsiona el campo magnético. El resultado es un turbulento océano de energía. Dentro de la acromósfera, la atmósfera interna del sol, se forman arcos de gas impulsados por la fuerza magnética. Esos arcos se extienden por el espacio a una distancia de 50.000 kilómetros de altura. Son erupciones que provienen de la superficie del sol. Estos chorros de ardiente gas magnético son disparados por las descargas magnéticas de nuestra estrella. Las explosiones mayores alcanzan una distancia de 100.000 kilómetros. Ahora vemos a nuestra Tierra a escala para comparación. Estas explosiones solares son muy violentas. Liberan la energía de 10 millones de bombas de hidrógeno. Las explosiones forman arrugas en la superficie solar. La atmósfera exterior del sol, o corona, es visible durante un eclipse total, cuando la luna oscurece el disco solar. La temperatura de la corona es de 2 millones de grados y efectúa un baile magnético provocado por las convulsiones de la superficie del sol. Los desplazamientos masivos de la corona son impulsados por las explosiones en la superficie solar. Este desplazamiento es tan grande que lanzó materia a millones de kilómetros de distancia alcanzando a la sonda espacial SOHO. Cuando la onda de choque golpeó la sonda, la recubrió de partículas solares electrificadas. El sol emite esas partículas continuamente. Es lo que se conoce como viento solar. Alrededor de las regiones polares de la Tierra, las partículas reaccionan con la parte alta de nuestra atmósfera creando la aurora boreal. El sol tiene secretos. Hasta ahora nadie ha podido explicar por qué la corona tiene una temperatura tan alta. El centro del sol está a 15 millones de grados. La superficie tan solo a 6.000. Pero en la corona la temperatura sube de nuevo a 2 millones. La causa pudiera ser la energía magnética. Sabemos que el sol tiene pulsaciones, pero nadie está seguro del por qué. Estas oscilaciones han sido registradas por las sondas SOHO y permiten mostrar una gráfica del interior que revela cómo cambia de forma el sol. La sonda SOHO, operada conjuntamente por Norteamérica y Europa, revela más y más acerca de lo que ocurre en el interior del sol. Ha descubierto, por ejemplo, los más poderosos chorros de gas que se desplazan por todo el sol, justo bajo la superficie. También hay tornados del tamaño de la Tierra que giran cerca de los polos a una velocidad de medio millón de kilómetros por hora. Dentro de 5.000 millones de años, el sol acabará con sus reservas de hidrógeno y empezará a expandirse. Su diámetro de 1.4 millones de kilómetros aumentará unas 200 veces y los planetas cercanos, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerán. Luego empezarán las convulsiones. El sol proyectará gases en forma de anillos cósmicos que formarán una nebulosa exponiendo el blanco y ardiente centro. Luego se reducirá al tamaño de la Tierra. Será una blanca estrella enana. De los planetas cercanos, sólo sobrevivirá Marte en su órbita solitaria. Nuestro sol expirará, convirtiéndose en una estrella muerta. Nuestro sistema solar se inició con una nube de gases y polvo. Poco a poco, la materia fue aglutinándose para formar pedazos cada vez mayores. Así se formaron los planetas. 4.500 millones de años después, así se ve Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Más allá hay otros tres mundos rocosos. Venus. La Tierra. Y Marte. Aún más lejanos se encuentran los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno con sus anillos. Más allá de estos se hallan Urano, Neptuno y Plutón. Y aún más lejos, los helados restos del cinturón de Kuiper. En los confines del sistema solar, se encuentran los cometas de la nube de Oort, esferas de hielo tan antiguas como los planetas. Mercurio, al igual que los otros planetas en el centro del sistema solar, se formó a partir de los elementos más pesados. Sólo los elementos más ligeros llegaron hasta Júpiter y más allá. Finalmente, la condensación de los elementos más cercanos al Sol, hicieron de Mercurio una roca sólida. Una noche clara en la Tierra. Mercurio se encuentra a la derecha. Venus arriba, surca en el cielo cerca del horizonte. El pequeño Mercurio es el planeta más difícil de ver, apenas saliendo del horizonte durante el crepúsculo y al amanecer. Si nos retiramos de la Tierra, encontramos el por qué solamente vemos parte de sus estrechas órbitas solares. Venus, el segundo planeta desde el Sol, tarda 225 días de actividad magnética. Muestran de dónde salen las líneas de energía del Sol y a dónde vuelven a entrar. El Sol semeja a un rociador de jardín que forma una gran variedad de círculos magnéticos. Cada 11 años, cuando su actividad magnética llega al millón de ciclos, los polos magnéticos del Sol se invierten. A la mitad del ciclo, el Sol se encuentra en su máximo magnético. Sus líneas de energía son generadas por los gases que se encuentran bajo la superficie. La superficie del Sol gira a diferente velocidad. En la región del Ecuador da una vuelta en 26 días. En los polos tarda 37 días. Este fenómeno deforma y distorsiona el campo magnético. El resultado es un turbulento océano de energía. Dentro de la cromosfera, la atmósfera interna del Sol, se forman arcos de gas impulsados por la fuerza magnética. Esos arcos se extienden por el espacio a una distancia de 50.000 kilómetros de altura. Son erupciones que provienen de la superficie del Sol. Estos chorros de ardiente gas magnético son disparados por las descargas magnéticas de nuestra estrella. Las explosiones mayores alcanzan una distancia de 100.000 kilómetros. Ahora vemos a nuestra Tierra a escala para comparación. Estas explosiones solares son muy violentas. Liberan la energía de 10 millones de bombas de hidrógeno. Las explosiones forman arrugas en la superficie solar. Ha descubierto, por ejemplo, los más poderosos chorros de gas que se desplazan por todo el Sol, justo bajo la superficie. También hay tornados del tamaño de la Tierra que giran cerca de los polos a una velocidad de medio millón de kilómetros por hora. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol acabará con sus reservas de hidrógeno y empezará a expandirse. Su diámetro de 1.4 millones de kilómetros aumentará unas 200 veces y los planetas cercanos, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerán. Luego empezarán las convulsiones. El Sol proyectará gases en forma de anillos cósmicos que formarán una nebulosa exponiendo el blanco y ardiente centro. Luego se reducirá al tamaño de la Tierra. Será una blanca estrella enana. De los planetas cercanos, sólo sobrevivirá Marte en su órbita solitaria. Nuestro Sol expirará, convirtiéndose en una estrella muerta. Mercurio. Mercurio. Nuestro Sistema Solar se inició con una nube de gases y polvo. Poco a poco, la materia fue aglutinándose para formar pedazos cada vez mayores. Así se formaron los planetas. 4.500 millones de años después, así se ve en Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Los misterios del cosmos. Del Sol a Marte. Para los antiguos fue un dios. Para nosotros, es la fuente de energía en el corazón del Sistema Solar. El infierno colosal que genera calor, luz y vida. El Sol. Su historia empezó hace más de 5.000 millones de años. Una estrella gigante está muriendo. Estalla como una supernova, cuya onda de choque se extiende por el espacio hacia una nube de hidrógeno. La nube se colapsa formando anillos de gas y polvo. En el centro, se enciende un horno nuclear. Nuestro Sol ha nacido. Es un coloso que retiene el 89% de la materia que lo originó. El 11% restante lo constituyen los nueve planetas del Sistema Solar. El imperio del Sol es como una burbuja llamada heliósfera. Dentro de ella, el Sol reina supremo. Más allá está el espacio interestelar. El Sol es una estrella como muchas otras, y por tanto, es un faro de energía. El Sol da calor y luz a nuestro mundo, y toda vida depende de él. La energía que generamos a través del combustible fósil es, en esencia, luz solar almacenada. Energía que nutrió a las plantas. La atmósfera exterior del Sol, o corona, es visible durante un eclipse total, cuando la Luna oscurece el disco solar. La temperatura de la corona es de 2 millones de grados, y efectúa un baile magnético provocado por las convulsiones de la superficie del Sol. Los desplazamientos masivos de la corona son impulsados por las explosiones en la superficie solar. Este desplazamiento es tan grande, que lanzó materia a millones de kilómetros de distancia, alcanzando a la sonda espacial Soho. Cuando la onda de choque golpeó la sonda, la recubrió de partículas solares electrificadas. El Sol emite esas partículas continuamente. Es lo que se conoce como viento solar. Alrededor de las regiones polares de la Tierra, las partículas reaccionan con la parte alta de nuestra atmósfera, creando la aurora boreal. El Sol tiene secretos. Hasta ahora, nadie ha podido explicar por qué la corona tiene una temperatura tan alta. El centro del Sol está a 15 millones de grados. La superficie tan solo a 6.000. Pero en la corona la temperatura sube de nuevo a 2 millones. La causa pudiera ser la energía magnética. Sabemos que el Sol tiene pulsaciones, pero nadie está seguro del porqué. Estas oscilaciones han sido registradas por las sondas Soho y permiten mostrar una gráfica del interior que revela cómo cambia de forma el Sol. La sonda Soho, operada conjuntamente por Norteamérica y Europa, revela más y más acerca de lo que ocurre en el interior del Sol. Hace millones de años. Pero, ¿qué es el Sol? Nuestra estrella local. En el centro, a 15 millones de grados centígrados, se encuentra un reactor nuclear que convierte el hidrógeno en helio. A cada segundo, el Sol pierde 4 millones de toneladas de materia convertida en energía. Si le hiciéramos un corte transversal, podríamos ver la senda que sigue su energía. Desde el centro de un blanco ardiente, tarda un millón de años en llegar a la superficie. A esa misma energía le toma 8 y medio minutos viajar 150 millones de kilómetros hasta el planeta Tierra. Es lo que llamamos la luz solar. Analizando su espectro, especialmente su red de absorción, los astrónomos descubrieron la composición del Sol. 73% de hidrógeno, 24% de helio, y 3% de otros elementos como carbono y oxígeno. Esta es la superficie solar, la amarilla fotósfera. Su temperatura, casi 6.000 grados, y sobre ella los fuegos artificiales de la roja cromósfera. Ahora vemos dentro de la fotósfera, gas que hierve en la superficie, y gas menos caliente que desciende. Cada burbuja es del tamaño de un país como Francia. Esto no es un girasol, es una mancha solar. Estas manchas aparecen periódicamente en el Sol. Son menos calientes que la fotósfera que las rodea. Esta por su tamaño podría tragarse a la Tierra. Las manchas solares indican actividad. Los misterios del cosmos. Del Sol a Marte. Para los antiguos fue un dios. Para nosotros es la fuente de energía en el corazón del sisma solar. El infierno colosal que genera calor, luz y vida. El Sol. Su historia. Ahora vemos dentro de la fotósfera, gas que hierve en la superficie, y gas menos caliente que desciende. Cada burbuja es del tamaño de un país como Francia. Esto no es un girasol, es una mancha solar. Estas manchas aparecen periódicamente en el Sol. Son menos calientes que la fotósfera que las rodea. Esta por su tamaño podría tragarse a la Tierra. Las manchas solares indican actividad magnética. Muestran de dónde salen las líneas de energía del Sol. El Sol desde el centro de un blanco ardiente tarda un millón de años en llegar a la superficie. A esa misma energía le toma ocho y medio minutos viajar 150 millones de kilómetros hasta el planeta Tierra. Es lo que llamamos la luz solar. Analizando su espectro, especialmente su red de absorción, los astrónomos descubrieron la composición del Sol. 73% de hidrógeno, 24% de helio, y 3% de otros elementos como carbono y oxígeno. Esta es la superficie solar, la amarilla fotósfera. Su temperatura, casi 6.000 grados, y sobre ella los fuegos artificiales de la roja cromósfera. Está el espacio interestelar. El Sol es una estrella como muchas otras, y por tanto es un faro de energía. El Sol da calor y luz a nuestro mundo, y toda vida depende de él. La energía que generamos a través del combustible fósil es en esencia luz solar almacenada. Energía que nutrió a las plantas hace millones de años. Pero, ¿qué es el Sol? Nuestra estrella local. En el centro, a 15 millones de grados centígrados, se encuentra un reactor nuclear que convierte el hidrógeno en helio. A cada segundo, el Sol pierde 4 millones de toneladas de materia convertida en energía. Si le hiciéramos un corte transversal, podríamos ver la senda que sigue su energía. Ya empezó hace más de 5.000 millones de años. Una estrella gigante está muriendo. Estalla como una supernova, cuya onda de choque se extiende por el espacio hacia una nube de hidrógeno. La nube se colapsa formando anillos de gas y polvo. En el centro, se enciende un horno nuclear. Nuestro Sol ha nacido. Es un coloso que retiene el 89% de la materia que lo originó. El 11% restante lo constituyen los nueve planetas del sistema solar. El imperio del Sol es como una burbuja llamada heliósfera. Dentro de ella, el Sol reina supremo. Más allá. Más allá.